Bueno pues muy buenas a todos chicos, estamos aquí en una aplicación la verdad que bastante curiosa y la verdad es que merece la pena que la suba. Está en el Market Store, en la tierra de Android, y es una lista de sonidos que vamos a ir viendo juntos. Estos sonidos son perfectos para vuestros directos y para que los uséis en determinados momentos. Así que vamos a ver, el primero es Horn. Bueno, 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 a mí eso me suena a bocina típica típica. Bueno, 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 bueno. Ahí ya se han calentado la verdad, ahí han dicho, bueno, Horn, pero a tope. Esto me recuerda un poco a la serie esta, ahí, ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre, no me sale el nombre, así que bueno, vamos a seguir mirando. Bueno. Los típicos sonidos de orquesta. Ese es muy bueno, es muy bueno. Oh, my God. Badfast. Spam. Olé. Ese se escucha mucho, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Ese también se oye mucho por Facebook. Bueno, me ha salido publicidad aquí. No queremos publicidad. Seguimos. Página 2, tenemos cuatro páginas. Aquí vamos a seguir escuchando, a ver qué tal. Bueno, típico nope. Este seguro que lo conocéis. A ver este de Pokémon. Bueno, bueno. Ese es muy bueno. Bueno, este es el típico que usan todos los youtubers. Empezamos. Pasamos a Skinny. Buena voz tiene. Típico niño de Call of Duty. Ese también se oye mucho por los canales. Ese... Bueno, ese quien no lo conozca, la verdad que es raro. Bueno, 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 bueno. El Sonic ese es locurote. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Me acuerdo yo que lo vi en un montaje de Call of Duty y la verdad es que era muy bueno el vídeo y el montaje alucinante. Seguimos a Profanity. Run. Shots. Esparta, el típico. Va, ese es el típico, eh. Nos salta aquí una publicidad así de gratis. Pero no, además no vamos a poder saltárnosla. Un juego de cartas. A lo más Magic. Este juego mezcla Clash Royale con el típico juego de cartas. Aquí ya nos sale publicidad de subastas, de, bueno, de una moto, un coche. Madre mía. Telita. Seguimos con la aplicación. Vale. Siguiente. Gran canción de Jason Derulo. Seguimos. Ese ya está repetido. 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 White Helm. Que la verdad que... Nada. Nada, aquí vemos que están repitiéndolo. No está mal, ese. Wasted de GTA V. Es muy bueno, este. Este es muy bueno. Además es que... Le han puesto en plan los altavoces al máximo, máximo. Que estás tú por la noche tan tranquilo. Y le enciendes y te revienta ahí el... Muy bueno, muy bueno. Vamos con el siguiente. What the fuck? Boom. Madre mía. Ahora Fatality. Bueno, típico de... Del juego Unreal. Seguro que lo conocéis. Seguimos con la última hoja y a ver qué tal estos. Bueno. No está mal, ese. Siguiente. Illuminati. Bueno. Típico de Call of Duty, ese. Skyrim. Bueno. Hit. No es nada. My name is Jeff. Muy bueno. Lauk Ninman. El típico es este. Bueno, este es de Counter-Strike, sin duda. How cool. And his name is John Cena. Y el último. ¡Ole! Bueno, pues por aquí vamos a dejar... Me gusta mucho esta aplicación, la verdad. Tiene... Objeto detectado. Bueno, bueno, bueno. Nos vuelve... Nos vuelve a salir aquí el anuncio del juego este. Venga, muy bien. Nos íbamos a despedir, nos saltan aquí un spam de los buenos, ¿eh? De los buenos, bueno. Vale, pues aquí cerramos. ¿Vale? Hazme casito. A ver. No me deja quitar, ¿eh? No me deja quitar el anuncio. Pues nada, tendremos que esperar ahora, perfecto. En fin, pues esto ha sido todo y... Y ya nos vemos en el próximo vídeo y a ver si encontramos más aplicaciones de estas. Y nada, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de estos, así de improviso. La verdad es que me ha apetecido grabarlo porque es una aplicación que puede tener muchas utilidades en algunos de los directos que podáis hacer en Twitch o en YouTube. Y así que nada, os dejamos con... ¡Deja Vu! Y nos vamos. Nos vemos en el próximo vídeo.